Entonces, arrancamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya siendo las 2 de la tarde, como lo habíamos anunciado el día de ayer, vamos a hacer una revisión acerca de las nuevas características que ha traído Power BI en este mes de noviembre. Bueno, mi nombre es Julie Torres. Soy consultora en Kites Consulting. Y, bueno, me está acompañando por ahí Keila. Por favor, Keila, saluda por ahí y preséntate un poco para que también te conozcan todos. Hola, yo, Belde. Hola, Julie. Hola, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esta es la primera revisión, de hecho, en vivo, que estamos realizando aquí con Julie sobre las actualizaciones de Power BI. Espero que estén ahí y ya hayan comido. Si están comiendo, no hay problema. Nosotros no los estamos viendo. Sí. Bueno, sí, nosotros somos Kites Consulting. Somos una empresa especializada en todo lo que es datos, analítica de datos. Así que, en esta oportunidad, es nuestro primer live review y va a estar enfocado en que podamos revisar el update de la herramienta de Power BI, ¿OK? Que es una herramienta de inteligencia empresarial que nos permite, básicamente, poder transformar nuestros datos en información y generar esos reportes automáticos e interactivos. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la te parece? ¿Estamos listas para empezar con este review? ¿Keyla? ¿Keylita? Creo que se nos fue por ahí, ¿Keyla? ¿O yo me fui? A ver, no sé si por ahí alguien me puede confirmar. Yo estoy leyendo los chats. ¿Que estamos bien? Creo que Keyla se me fue. Bueno, no hay problema. Entonces, vamos a seguir. Seguiré sin Keylita hasta que Keyla aparezca. Ya estoy de vuelta. Algo pasó con mi internet, pero ya volví. Lo que pasa es que Keyla no está en Lima, ¿cierto? Sí. El tema del internet es un poco complicado. A veces me traiciona. Pero ya está. Cuéntales a todos dónde estás, dónde estás, para que sepan dónde estás. Yo estoy por Cañete. Ya seguro algunos de los que siguen la página incluso ya me conocen. Dentro de Lima y varias provincias. Estoy en la provincia de Cañete, en un pueblito llamado Pacarán. Entonces, aquí el tema del internet es un poco complicado porque tengo que conectarme a Villarrao, a Termoden, y el tema del Wi-Fi, ya saben cómo va eso. Y bueno, esperamos que no me vuelva a traicionar en lo que queda del evento de hoy. Ya, confía. Tranquilos. No, no hay problema. Si no, ya seguiré solita. Bueno, entonces, para poder empezar a revisar estos updates, les cuento un poco para estar todos alineados con los que se van conectando. Nosotros, como parte de Kites Consulting, tenemos una sección enfocada en poder realizar diferentes videos, diferentes artículos, para que ustedes también puedan aprender juntos con nosotros. A ese espacio nosotros le hemos denominado Kites Learning Space. Entonces, este espacio de Kites nos va a permitir poder conectarnos con ustedes para que ustedes también puedan, no solo conocer cuál es nuestro trabajo, sino también que puedan aprender junto con nosotros acerca de diferentes herramientas enfocadas a los datos. En este caso, en particular, estamos, por ejemplo, presentando la herramienta de Power BI. Y, Kailita, no me va a dejar mentir que Power BI es una herramienta súper potente, súper chévere, y es una herramienta que todos los meses se actualiza. Es decir, que todos los meses va a traer nuevas características, nuevas opciones, se va a potenciar cada vez más y más. Entonces, justo por eso es que estábamos pensando primero desarrollar un blog enfocado en poder revisar los updates, ya que actualmente los updates se encuentran en inglés. Pero, bueno, hemos hecho nuestro trabajo de poder pasarlo a español para que todos lo puedan conocer, para que todos no se pierdan de estas características tan importantes que trae Power BI, ¿no? Y ahora hemos decidido también hacer un live para poder revisar junto con ustedes estas nuevas características y ver qué tan potentes o qué tan chéveres están siendo las actualizaciones de Power BI. Entonces, vamos a empezar, ¿sí? Como les había comentado, nosotros en kailesconsulting.com tenemos una sección que se llama Blog. Entonces, en esta sección de Blog ustedes van a encontrar diferentes artículos relacionados a todo lo que es el mundo de Business Intelligence y Analytics, ¿ok? Pero también van a encontrar una sección como esta de aquí en donde va a estar enfocada solamente la herramienta de Power BI. Y tenemos un artículo que es el Power BI Update de noviembre 2020. También tenemos el de octubre. Eso lo había redactado Keilita, pero este mes me tocó a mí redactar las actualizaciones de Power BI y, bueno, poder revisarlo junto con Keila, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. No sé, Keila, si ahí tienes algo que agregar. Sí, de hecho, este... El mes pasado también lanzamos un artículo con las actualizaciones de octubre. Estuvieron por ahí varias cositas interesantes que ahí les dejé mi top 5, si no me equivoco. Espero que lo hayan podido revisar. Y una de las cosas que siempre solemos recomendar, ya sea en los cursos o con las empresas que normalmente trabajamos, es justamente que siempre tengan que descargarse el Power BI directamente del Marketplace de Microsoft. ¿Por qué? Para que puedan tener esta herramienta actualizada, ya que Power BI a medida... Cada mes va lanzando ciertas mejoras, ciertas optimizaciones. Entonces, si lo descargas de ahí, es como tener una aplicación en tu celular, como que tengas tu Facebook, tu WhatsApp, y automáticamente, una vez que se va actualizando una nueva versión, lo mismo sucedería si tú descargas el Power BI directamente del Marketplace. Ya por detrás se hace este update y no tienes la necesidad de volver a descargártelo, volver a ejecutar ese instalador, y sino que ya tendrías todo siempre a la mano, ¿no? Ya hubo una que otra cosita por ahí que tendrías que activar, que más adelante les vamos a explicar justamente. Pero nada, ya saben, ya tienen ese tip. Primer tip de día. Eso sería ingresando a tu Microsoft Store, ¿no es cierto? Ahí en tu tiendita online, ahí vas, descargas directamente desde ahí, para que cada vez que llegue una nueva versión, una actualización, automáticamente se actualice tu Power BI Desktop, sin que tengas que volver a ir a buscar el Power BI nuevo, y tengas que descargarlo y volver a instalarlo, sino que es más práctico. Bien, Gela. Entonces, empezamos. Power BI, cada vez que se actualiza, empieza a actualizarse por secciones, o mejor dicho, te empieza a mostrar las actualizaciones por secciones. Una sección enfocada a lo que es reporting, otra sección enfocada a lo que es visualizaciones, de repente gráficos nuevos, ¿no es cierto? Otra enfocada en poder revisar actualizaciones netamente del servicio de Power BI, otro más enfocado en analítica, ¿ok? Entonces, lo dividen en distintas secciones. Y nosotros hemos tratado de mantener esas secciones en la versión en español, pero haciendo un resumen de todas las nuevas características y trayendo o extrayendo las características más importantes. Entonces, dicho esto, vamos con la primera característica, que es la que se encuentra aquí. Si vamos al blog, por aquí encontramos una nueva característica que se llama nueva lista de campos, ¿ok? Esta nueva característica, Gela, te cuento que se encuentra en preview, ¿sí? Y sabemos... Que no la voy a poder ver nada, así nada más apenas ingrese al aplicativo. Exacto, exacto. Muchas veces nosotros tenemos nuevas características, pero vienen en preview. Eso quiere decir que están en vista previa. Todavía estamos probando, a ver si es que está bien esta nueva actualización, ¿no? Estamos en prueba y error, pero te lo vamos lanzando de poquito para que vayas conociendo, para que te vaya gustando. Entonces, es cierto, a primera vista no vas a poder ver esos cambios, pero tienes una opción de poder activar todas esas características que se encuentran en preview para que puedas empezar a trabajarlas, a conocerlas, y por ahí te vayas enganchando. Entonces, para nosotros conocer esta nueva característica, lo que vamos a hacer es primero activar justamente lo que se encuentra en preview, ¿ok? Entonces, para eso, yo ya tengo por aquí un reportito, así de sencillo, nada más para mostrar las características, y vamos a ver en dónde es que nosotros podemos activar las características que se encuentran en preview. Entonces, para eso, voy a ir aquí a mi opción de file, voy a ir a opciones y configuración, voy a opciones, y por aquí es donde yo voy a encontrar justamente todas las características que se encuentran en vista previa. ¿Sí? Voy a ir por acá, miren, hay una opción específica que se llama preview features, ¿ok? Voy a, por si acasito, activar mi lupita. Ah, mira, Julie, entonces todas las actualizaciones que aún estén en modo prueba o estén en vista preliminar, voy a poder encontrarlas o activarlas simplemente entrando a esta opción. Exacto, sí. Todas aquellas que se encuentran en vista previa, que dice por ahí el título, entre paréntesis preview, es porque todavía se encuentran aquí. Entonces, no es que tú las puedas directamente ver o trabajar, sino que tienes que activarlas para poder conocerlas. En este caso, nosotros tenemos justo esa nueva característica que se llama el nuevo, nueva lista de campos, ¿no es cierto? Que vendría a ser esta de acá. Y también tenemos otras que vamos a revisar el día de hoy, como por ejemplo esta que se llama detección de anomalías, ¿ok? Y también voy a activar esta para poder revisar un poco de cómo ahora podemos hacer una selección rectangular de algunos gráficos en específico. Pero antes de eso, vamos a ver el antes y luego el después, ¿ok? ¿Cuál es la lista de campos? La lista de campos es básicamente este panel que se encuentra en la parte más derecha, que dice por acá, Files, ¿ok? Este es nuestro panel de campos o nuestra lista de campos. Para la sección de reporte, o la sección de informe que vendría a ser justo donde yo me encuentro posicionada, es así como nosotros podemos verlo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, indicadores, tenemos una calculadorcita, tenemos por aquí las tablitas, tenemos por aquí algunos símbolos de agregación automática, ¿no es cierto? Y así es como nosotros podemos verlo. Si nosotros nos dirigimos a la sección de data, tenemos esa misma forma de visualizar, solo que aquí ya me aparece, por ejemplo, aquellas tablas que se encuentran ocultas, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, Keila, que cuando trabajamos o armamos nuestro modelo, tenemos que ocultar aquellas características o aquellas variables que para la parte del informe o la creación de reporte no son necesarias que el usuario final los vea, ¿no es cierto? Sino que él tiene que tener solamente lo que necesita para empezar a graficar. Entonces, por ahí que se ocultan algunas cosas. Entonces, acá sí podemos ver algunas cosas que se han ocultado, como por ejemplo, acá una tabla oculta, ¿no es cierto? Bien, pero, ¿qué pasa si vamos a la vista de modelo? Si vamos a la vista de modelo, también tiene su propio panel de lista de campos, pero su forma de verlo es muy similar, ¿no? Es muy similar, vemos por aquí las medidas, vemos por aquí las tablitas. La diferencia es que mientras que en la parte de data y de reporte, nosotros a los indicadores lo vemos con una calculadora, acá no, acá sigue apareciendo como tabla, ¿no es cierto? Sí. Y los ocultos, por ejemplo, ¿no? Esta tabla está oculta, pero te aparece solamente de esa manera. O sea, como que tiene un diseño diferente, ¿ya? Tiene un diseño diferente. Justamente, esta nueva característica de Power BI, lo que ha hecho es actualizar esta sección, pero para la parte de modelo. O sea, no para la parte del informe, no para la parte de la data, sino para la parte del modelo, ¿ok? Entonces, miremos bien, observemos bien cómo está ahorita. Miren, si yo me posiciono, veo un cuadrito que dice indicadores, así nada más. Si yo le doy clic derecho, estas son las opciones. Si yo lo expando, ¿no? Así es como yo puedo ver. Por aquí creo que tenía... Por ejemplo, yo no veo acá lo del símbolo de agregación, ¿no es cierto? De sumarización, no lo veo, ¿ok? Ahora vamos a activar nuestra nueva característica desde el preview, ¿ok? Voy a volver a ir a File, Option and Setting, Options, y por acá vamos a activar las nuevas características. Preview, y voy a activar. Ok, activo esta, que es la característica número uno, pero también ya de pasadita voy a activar las otras características, ¿ok? Que vendría a ser la detección de anomalías y vendría a ser este de aquí, ¿sí? Ok. Le voy a dar OK. Y me dice que tengo que reiniciar mi Power BI Desktop. Ok, voy a darle OK. ¿Qué tengo que hacer entonces? Simplemente cerrar Power BI. Le voy a dar Guardar. Lo cierro, lo cierro. Y lo voy a tener que volver a abrir, ¿sí? Entonces, ¿cuál era? Es este de acá. Le voy a dar Abrir. Sí, de hecho, justamente el cambio que vas a mostrar en breves, a mí al menos, está dentro de mi top. Porque el tema de cómo ha mejorado la parte de los íconos, de cómo va a cambiar la parte visual en la capa de modelo, nos ayuda bastante, al menos cuando estamos en la etapa de desarrollo, en la etapa de modelamiento. Y es útil realmente, ¿no? Imagino que posteriormente van a seguir agregando nuevas cosillas por ahí. Pero ya es un gran cambio de todas formas, ¿no? Sí, sí. Aparte que creo que también están tratando de homogenizar un poco el cómo se ve la herramienta en general, ¿no? No sé si recuerdas que antes Power BI, la barra de herramientas, que es la parte superior, no se veía. Una transformación y optó por ser más del estilo Office, ¿no? Tal como lo vemos ahora aquí, ¿no? Y es un buen punto, porque justamente lo bueno de todas las herramientas que están dentro de Power Platform es justamente eso, ¿no? Que independientemente del background técnico que puedas o no tener, se te hace fácil y sencillo poder utilizar o crear tus propias soluciones en este tipo de herramientas. Y la verdad, a mí eso me parece súper bueno. Incluso en las actualizaciones anteriores sacaron algunas cosas, marcas de agua por ahí que te puedan ayudar a familiarizarte si eres nuevo con esta herramienta. Súper útil, la verdad. Claro. Quizás por ahí que son detalles menores, ¿no? Porque están cambiando íconos, están cambiando cómo se ve la tablita. Antes se veía negro, ahora se ve más blanquito, cosas por el estilo. Pero que visualmente ayudan a relacionar de manera sencilla o de manera más rápida las opciones que encuentras dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, miren. Yo ya activé lo que era la nueva lista de campos y me he ido a la sección de modelo y este es el cambio. O sea, este es el nuevo look and feel, básicamente, ¿sí? En donde, miren, antes no me aparecía la calculadorcita, ¿cierto? Ahora me respeta que es una calculadora, entonces me muestra una calculadora por acá. Por ejemplo, este de categoría estaba oculto, me aparecía un ícono de oculto, ahora me aparece el ícono de oculto acá. Entonces, yo ya sé que esa tabla está oculta para la parte del informe, ¿sí? Entonces, si yo voy a expandir por acá, la calculadora ha cambiado porque era negrita, ahora es blanquita, ¿no? O sea, esta nueva característica ha traído cambios también visuales, ¿no? De los íconos, por ejemplo, ¿no? Ahora las calculadoras están siendo blanquitas, ya no son negritas, ¿no? Por acá tenemos el símbolo de agregación, ya nos aparece el símbolo de agregación, no nos aparecía en la sección de modelo, ojo. El calendario, ¿no? Tenemos aquí un calendario un poco diferente. Da la sensación de que los íconos son ahora un poquito más nítidos y más grandes, ¿verdad? Sí, exacto, sí, han crecido un poquito. Y se puede notar la diferencia porque, como este cambio solamente ha sido para la parte de modelo, si nosotros volvemos a la sección de data o a la sección de reportes, podemos ver aquí, ¿no? Los mismos íconos, pero sí se ven un poco, mire, por ejemplo, este símbolo está siendo un poco más chiquito y más negrito, ¿no? Y por acá sí lo vemos las tablas más pequeñas y más negritas, más oscuras. En cambio, ahora están siendo un poco de tonalidades un poco más claras. Sí, entonces, mira, por ejemplo, ¿no? Yo antes me posicionaba acá, seleccionaba, y me aparecía solo indicadores, ¿no? Ahora me aparece, pues, indicadores, que está un tipo importado, ¿no? Cuando fue la última vez que se refrescó esta tablita, ¿no? Esta de acá, ¿no? Si yo me posiciono, igual, ¿no? ¿Cuál fue la última vez que se refrescó esto? Entonces, nos apareció más información. De hecho, mira, si te pones ahí el cursor sobre la tablita, incluso te sale el modo de importación, de dónde es que está proviniendo esa fuente. Y al menos cuando tienes una gran lista de tablas que puedas alimentar tu modelo, esto te proporciona rápidamente una vista y saber, ah, mira, esta tablita me está viniendo desde esta fuente. Más fácil identificarlas. Incluso si yo le doy clic derecho, ahora me aparecen más opciones. Me aparecían poquitas, ahora me aparecen más opciones. ¿Ok? Estaría bueno que por ahí vayamos revisando cuáles son las opciones que antes no me aparecían y ahora me aparecen, pero creo que están tratando de homogenizarlo. Es decir, me aparecen todas las opciones que también aparecen en la vista de informes y la vista de datos. Y, según tengo entendido, este cambio, este nuevo look and feel, próximamente también va a estar para la parte de data y para la parte de informes. O sea, no solamente se va a quedar en la sección de modelo, pero han empezado por la sección de modelo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esa primera característica. Vamos a nuestra segunda característica. Aquí está. Dice, nueva pista de modelo. ¿Ok? Esta característica también está súper chévere. Ahora hay una nueva vista en general de nuestro modelo. También está en preview, pero a diferencia de la otra característica que también se encontrará en preview, esta no la necesitas activar desde las opciones de preview. Sino que, ni bien tú ingresas a tu reporte por primera vez, te va a aparecer en la sección de modelo. Miren, voy a ir por acá. A ver. Acá mismo, donde estaba trabajando. Voy a la sección de modelo. Y aquí me aparece, arribita, una opción que dice Upgrade. ¿Ok? O sea, me dice, actualízalo ahorita. Actualiza tu vista de modelo. Y vamos a ver un vistazo general. Este es nuestro modelo. Incluso antes era todo negro. Ahora cambió. Se tornó un tono más claro. Tenemos igual la vista de tablas. Pero acá hay una dificultad. Y ahora me gusta con lo que ha cambiado mucho. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queríamos, no sé, mandar una foto, un pantallazo, un screen de mi modelo completo, era bastante complicado tratar de jugar con las tablitas, achicar cada tablita, ¿no? Acomodarlo. O sea, este es un modelo pequeño. Pero imagínate con más tablas. O sea, yo tenía que estar así, ¿no? Jugando un poco así para mostrarle. O intento jugar ahí con el Zoom, achicarlas. Pero ahí también perdíamos el detalle del nombre de la tabla. O sea, era bien complicado esa parte. Claro, ¿no? Entonces yo así lo tenía que ir achicando. Y ahí ya le tomaba el script, ¿no? Y decía, mira, así es como está quedando el modelo. Y esas son las relaciones, ¿no? O como tú dices, ¿no? Por acá tenemos un más menos de Zoom para que tú le des menos, para que le des más, ¿no? Entonces, ahí como que jugaba un poco, ¿no? Ahora, este es un modelo chiquito. Pero imagínate un modelo súper grande en donde tienes más de, no sé, más de 30 tablas. No sé, y tienes que hacer ese juego para tratar de entender mejor tu modelo, ¿no? Ahora con esta nueva transición está buenísimo. Miren, lo voy a activar. Vamos acá, actualizar ahora. Y miren cómo queda ahora. A simple vista quizás no hay mucho cambio, pero vamos a ver, miren. Muy aparte del tema del color, muy aparte del tema del color, ¿ya? Tú tienes acá, mira, Keila, una opción que dice, bueno, acá, que básicamente te sirve para poder contraer y expandir. Miren, voy a darle. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que en lugar de que yo esté jugando como de nantes, ¿no? Agarrar, estirar y todo lo demás, simplemente le doy a esa opción y ya me lo achica y solamente me muestra las claves. O sea, los primary key o las columnas código clave que se encargan de relacionarse con las otras tablas, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo acá también le voy a dar lo mismo y me muestra los dos códigos que sirven para hacer relación, ¿no? Y voy por acá a los otros, ¿no? De igual manera. Entonces, ya automáticamente esto me va a simplificar la vida y con esto ya puedo ver mi modelito de mejor manera, ¿no? O sea, ya no tengo que estar dándole o tratar de achicar todos, ¿no? Incluso me queda a la vista aquellas columnas que están sirviendo como enlace, ¿no? Entonces, está buenísimo eso. Sí, de hecho, la experiencia incluso, a pesar de que algunos por ahí podrían decir ah, pero solamente ha cambiado el color o el tema de expandir. Bueno, si bien es cierto, son temas o mejoras muy puntuales o muy pequeñas, pero la experiencia en realidad es otra, porque ya cuando trabajas día a día con este tipo de proyectos o creando estas soluciones, llega un momento donde a veces te sueles estresar un poquito por cosas como las que menciona Yuli, de, ay, ¿cómo acoplo todo este modelo? O no veo mi tabla con cual se está relacionando. Es muy tedioso tener que calzar todo en una sola vista. En cambio, con esta pequeña mejora que se ha realizado, el tema de poder expandir o acoplar todas las columnas que posee una tabla, la verdad que te ayuda a un poquito reducir un poco la vista, hacerlo un poco más fit, ¿no? Sí, incluso ya si no quieres tampoco ver los keys, simplemente vas acá y los desactivas y ya tienes así, ¿no? Las tablitas relacionadas. Entonces, ya, listo. Le tomas el prim, mira, este es el modelo, así se está relacionando, este es el camino que está atendiendo y todo lo demás, ¿no? Yuli, ¿también podrías saber de qué base de datos viene alguna de las tablas? Sí, sí, miren. Ahora lo que aparece en la parte superior, por ejemplo, aquí me aparece un nuevo icono, que esto básicamente me está determinando de que esta tabla viene de un modelo importado, ¿ok? Viene de un modelo importado. Si yo quisiera saber si es un modelo, por ejemplo, Direct Query, ¿no? Por acá en la sección del blog, acá tengo la imagen. Miren, ¿no? Este icono es para un modelo importado, este icono va a ser para un modelo de tipo Direct Query, este icono es para un modo Live Connection, ¿ok? Y para un dual, lo vemos así, ¿no? O sea, que tiene import y también tiene Direct Query, por ahí, ¿no? Hay una fusión de los dos primeros iconos, si te das cuenta. Es muy intetible. Creo que esto es bastante útil para personas que, por ejemplo, bueno, seguro más adelante lo vas a mencionar, que no podemos distinguir algunos colores, por ahí simplemente viendo este icono ya podemos... Ah, mira, este de aquí tiene el cilindro, así que viene de un modelo importado, viene de una base de datos. No, este de aquí, como tiene la doble flechita, significa que es una conexión directa. Es bastante intuitivo. Sí, y claro, como tú lo decías, el tema del color, miren, voy a darle a break por acá, y miren, hay unos que se me han puesto de color azul, ¿ok? Y si vemos, los que están o se han mantenido sin color, siguen en plomito o en blanco, son aquellos que tienen un modelo tipo importado. Mientras que los que se encuentran con azul son aquellos que provienen de un Direct Query. E incluso si te posicionas aquí, mire, te aparece una leyendita en donde dice, oye, esta tabla proviene de un Direct Query, ¿ok? E incluso te aparece el nombre de la base de datos, cuál es el server, ¿no es cierto? O sea, te da más información que antes no tenías. Y eso te va a permitir a poder también conocer la dependencia, ¿no? Un poco de qué dependes, o de qué base dependes, o de qué archivos te estás conectando de una manera sencilla desde la vista del modelo. Al fin nuestras súplicas han sido escuchadas, Yoli. Sí, yo creo que sí. Sí, porque por ejemplo, muchas veces, como tú lo comentaste, ¿no? Quizás cuando no trabajas todo el tiempo con la herramienta Power BI, estas actualizaciones son no tan notorias o no tan chéveres, ¿no? Pero cuando trabajas diariamente con la herramienta, sí, porque sucede muchas veces que tú rápidamente quieres saber a qué base te estás conectando, ¿no? Vas acá y ya está. Te estás conectando un secular server, ese es el server, ¿ok? ¿Sabes qué? No sé, si tienes que hacer alguna modificación, te vas directamente a la base de datos y modificas, ¿no? Pero es ya más rápido, ¿no? Es un vistazo general y rápido. A mí me gustó. A mí también, de hecho. Creo que también ahí en la vista de propiedades, si no me equivoco, también puedes activar y ver incluso el nombre de la fuente, la primera opción. Mira, la primera. Ahí te sale el nombre. Claro, en este caso, para mí no me voy a olvidar incluso. En este caso me está saliendo, por ejemplo, nuestra tabla de clientes, ¿no? Se está conectando a este servidor y esta es la base de datos, ¿no? Ahí te aparece. De una manera, para que lo tengas ahí también en la cafecera y lo puedas ver de forma directa. Sí, está buenísimo. A ver, ¿qué otras características tenemos, Keila? Vamos a cerrar esto de acá para que no tenga complicaciones. Vamos a darle a guardar y nos volvemos al artículo. Qué bien. Entonces, ¿qué más? Tenemos esto, dice, aplicar todos los filtros. Aplicar todos los filtros, ¿ya? Mira. Se los explico directamente desde Power BI de eso para que me comprendan muy rápidamente, ¿ya? Creo que por acá me faltó activar algo más que esté en modo preview, así que voy a ir acá, opciones y configuración. Voy por aquí, opciones. Y vamos a buscar esta opción que, a ver, a ver, ¿dónde lo encuentro? A ver, déjame ver nuevamente aquí el artículo, si está por aquí. Aquí vamos a acordar. No encuentro la opción. Ok, ya. No importa, pero vamos a tratar de explicar. Nosotros lo que tenemos es lo siguiente. Ok. Nosotros tenemos un panel enfocado en poder aplicar filtros. Ok. Estos filtros pueden ser de tres niveles, ¿no? La puede ser a nivel de gráfico, puede ser a nivel de reporte o a nivel de hoja. Entonces, cuando nosotros queremos hacer o aplicar algún filtro en específico, ah, ya vi dónde está la opción. No, estamos acá, ¿no? Por ejemplo, yo quiero aplicar algún filtro en específico en este gráfico. Voy por acá, ¿no? ¿Y qué es lo que hago? Por ejemplo, no quiero, de los territorios y de los países que se están mostrando, solamente quiero ver a todos menos Francia, ¿no? Entonces, yo apenas aplico un filtro, ¿qué pasa? Se modifica, ¿no? También quiero ver este, se modifica, ¿no? Y si quiero hacer algún filtro en específico, no sé, quiero que además de filtrar esto, solamente me muestre para ciertas categorías, ¿no? Por ejemplo, selecciono este de acá, ¿no? Selecciono y automáticamente se va filtrando. O sea, por cada selección de filtro que yo voy realizando, se va aplicando. Esto lo estoy haciendo a nivel de gráfico, ¿no? Pero nosotros también lo podemos hacer a nivel de reporte. Entonces, borro por acá. A nivel de reporte, simplemente, no selecciono ningún gráfico y empiezo por aquí a aplicar filtros, ¿no? Agrego categorías, ¿no? Y voy a seleccionar este de acá y vemos que toda la hoja de reporte se filtra, ¿no? Para esa categoría. Voy a seleccionar dos categorías, por ejemplo, ¿no? Selecciono otra y se va filtrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, también en base al color, voy seleccionando y por cada selección que yo realice se va a recalcular todo. Entonces, ¿ahora qué pasa, no? Esta nueva actualización, lo que nos ha traído es esto de aquí. Voy a ir a File, Options and Settings, Options, y por acá vamos a buscar esta nueva característica que se encuentra... Déjenme buscar un segundito. Acá, en donde dice Reducción de Queries, ¿ok? Entonces, nada más viendo el nombre, vamos a ver que esta nueva característica nos va a permitir poder reducir un poco el rendimiento de las queries que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces, acá me dice Agregar, ¿no? Este, un botón de Aplicar. Le voy a dar aquí y vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora. Le voy a dar OK. Entonces, lo que ha pasado es que aquí ahora me aparece un botoncito que dice Aplicar. ¿Ok? ¿De qué manera me va a ayudar esta opción o este botón? Que yo lo que voy a hacer es borrar este filtro y miren que el reporte no ha cambiado nada. No va a cambiar nada. Vamos a borrar. ¿Ok? No tengo nada seleccionado. Significa que estoy en All. Por acá también voy a borrarme este filtro que acabo de hacer, pero el reporte no ha cambiado nada. O sea, no se ha recalculado. Simplemente borrado y me siguen apareciendo las dos categorías. Una vez que yo hago cambios en mi panel de filtros, termino de hacer todos, todos mis cambios. Le doy Aplicar para que todos los cambios se ejecuten una sola vez. ¿Ok? Vemos que acá dice ahora sí Bicicleta, accesorio, prenda. Ya me está apareciendo todo. Ahora hago la inversa, ¿no? Voy a seleccionar de nuevo solamente, por ejemplo, accesorios y veo que mi reporte no se está filtrando. Voy a seleccionar Bicicletas y veo que mi reporte no se está filtrando, ¿no? ¿Por qué? Porque está esperando a que cuando yo termine de aplicar todos los filtros, recién seleccione Aplicar, selecciono Aplicar para que ahí recién de una sola lance ese recálculo para todos los filtros que yo voy aplicando. Entonces, esta nueva cartita está buena porque nos va a permitir poder justamente reducir ese impacto de consulta, ¿no? Cada vez que yo he aplicado un filtro se volvía a recalcular, ¿no? Entonces, ahora no. Aplica todos los filtros que quieras realizar en tu reporte, en tu página, en tu gráfico y cuando ya terminaste le das Aplicar para que se ejecute una sola vez. ¿Qué te parece, Keila? Es relativo. Si bien es cierto, va a ayudarnos a no golpear tanto a la base de datos o la fuente, pero yo por ahí tal vez, no sé, sería cuestión de ver cómo me adapto a esto en mi día a día porque normalmente ha habido ocasiones en donde a mí sí que me viene bien ir aplicando los filtros de uno en uno para ver cómo es que va modificándose la vista que tengo o ir viendo, hacer seguimiento a algo muy puntual. Entonces, sería cuestión de probarlo realmente. Esa es mi opinión, al menos. No, sí, está bien. En eso sí tienes razón, ¿ah? Porque ahora que lo pienso, es cierto, cuando nosotros al menos empezamos a generar o a crear nuestros reportes y vamos aplicando filtros, queremos ver en el momento cuál es el resultado del filtro que le estamos poniendo, ¿no? Entonces, es como que nos vamos a quedar a la espera para darle a explicar o cada vez que le hago un filtro le voy a dar a aplicar, 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 ¿no? Quizás este para algunos escenarios funcione cuando estás completamente segura que los resultados están súper bien y no hay ningún problema, entonces le das, ¿no? Y aplicar, o sea, de que te va a reducir el impacto de la consulta, eso, bueno, es cierto, ¿no? Por algo está como una nueva característica, pero que lo vamos a aprovechar o no lo vamos a aprovechar creo que también va a depender. Creo que por eso también es que no lo han puesto como un preview, o sea, no lo han puesto como que va a ser un cambio radical y que todos lo van a tener sino que lo han puesto como una alternativa. Ya dependerá de cada escenario, ahí ya como hay tres opciones si no me equivoco, ahí dependiendo de cuál se te acomode mejor puedes dejar activa una de esas opciones. Yo voy a probarla, ya, de hecho voy a activarla, voy a ver cómo me va en estos días y si no, probablemente termine volviendo a la anterior. Ya, y entonces el próximo live me cuentas, me dices, el botón está bonito pero no. Es que es cierto, cuando nosotros hacemos o aplicamos filtros justamente porque queremos probar los resultados y como que siempre le damos un filtro, vemos que sale, le damos el otro filtro y vemos que sale, entonces por ahí que sí es cierto ese punto que tú comentas. Entonces vamos a probar, vamos a probar a ver qué tal nos va. Ok, entonces vamos con la siguiente actualización, eso era básicamente, tenemos una nueva actualización en cuanto al gráfico, en cuanto a los gráficos cartesianos, ¿ok? ¿Cuál es esta nueva característica para los gráficos cartesianos? Tal como lo vemos aquí, ahora tienen una opción así estilo zoom, o sea, le vas a hacer zoom a tus gráficos cartesianos, a tus ejes básicamente, a tu eje X, a tu eje Y, y de qué manera nos puede ayudar, ¿no? Puede haber casos en que de repente no lo suelan utilizar, puede haber casos en el que de repente sí lo suelan utilizar, miren, por ejemplo, yo le estoy dando, le estoy quitando acá los filtros, y ahora le tengo que ir a aplicar para que ya se vea, está bien, entonces, ok, vemos por acá, ¿no? Yo tengo aquí un gráfico de líneas, ¿no es cierto? Una tendencia, una evolución, ¿y qué pasa, ¿no? Cuando yo quiero ver algunos resultados, o quiero ver cuál ha sido ese va y ve, o cuál es la distancia verdaderamente que existe entre uno u otro punto, si lo vemos así, quizás no se note tanto, ¿no? Puede que uno esté demasiado bajo, otro que esté demasiado arriba, pero como existen intervalos, entonces, quizás no se puede apreciar mucho. Entonces, justamente por eso es que ahora han creado esta opción, es una nueva opción que, miren, yo voy al gráfico, voy al panel de visualizaciones, a formato, y por aquí voy a encontrar una opción que, miren, acá está, se llama Zoom Slider, ok, entonces lo voy a activar, y una vez que ya está activo, veo que ahora aquí me aparecen unas, como una especie de scroll bar, ¿no es cierto? En donde yo puedo, por ejemplo, achicar un poco para ver intervalos un poco más cortos, ahí está, intervalos más cortos, y por acá también, para poder ver intervalos de tiempo más cortos y poder verdaderamente saber cuál es la distancia entre un y otro punto, de esta manera, empezar a hacerle un poco de Zoom a nuestros gráficos cartesianos, para que podamos tener ese tipo de vista, ¿no? Claro, yendo a un caso, ya viéndole desde una perspectiva de usuario final o persona que consume uno de este tipo de visualizaciones, le viene bien en esos casos donde, por ejemplo, no sé, tiene justo un pico más grande y los otros picos como que son más reducidos o tienen curvas más pequeñas, entonces, anteriormente era muy difícil ver más a detalle o más a profundidad esa parte, entonces, lo bueno que tienen esta nueva mejora es la opción de poder modificar o hacer su tanto vertical o horizontalmente y al menos para alguien que va a consumir diariamente o va a hacer su análisis ya de cara a un análisis final, pues le va a venir bien, ¿no? Sí, por ejemplo, no estoy aquí en este escenario en donde he ido navegando y por aquí el pico está por acá entonces yo puedo agarrar esto de acá y subirlo para poder tener una mejor visión entre este punto y el otro punto, ¿no? O sea, creo que para ese tipo de gráficos en donde sí tienes muchos puntos altos y bajos, altos y bajos, va a servir muchísimo este Zoom Slider. No sé qué tanto lo lleguen a utilizar, no he visto muchos gráficos evolutivos así a nivel de día, pero está buenísimo, está buenísimo como una opción para poder ahí probarlo en caso de que se requiera, ¿no? En caso de que se utilice. Está chévere. Sí, pregunta, y cuando publiquemos, por ejemplo, imagínate que deje yo establecido el Zoom en una posición, ya independientemente si es vertical o horizontal, cuando publique el informe, ¿este filtro o este ajuste va a quedar ya estático o es que va a volverse en su modo natural? Habría que probar, querida, no he desplegado al servicio, pero yo entendería que así como todos los gráficos o todos los filtros que tú lo dejas en año 2013, lo llevas al servicio y se queda con año 2013, ¿no? Tú lo dejas en un mes y se queda con ese mes. Tú lo dejas con un filtro pegado por ahí y se queda con ese filtro pegado y luego te están diciendo ¿por qué me muestra esto? ¿Se ha quedado pegado un filtro, ¿no? Entonces yo entendería que sí. Lo digo porque me ha pasado, que se me pegan por ahí los filtros. Yo entendería que sí en realidad, entendería que si lo dejas así, pues arriba lo vas a encontrar así y ya tú vas a poder ir jugando con el Zoom más acá, más allá, ¿no? Entonces sí, entendería que sí. Bueno, entonces, si es que funciona así, pues va a ser una forma también de nosotros poder guiar al usuario y decir, ah, mira, céntrate en este bloque, que es lo que más te resulta relevante para ti o es importante para ti, pero no obstante, tienes la opción de ver todo el panorama, ver toda la situación real, si es que ajustas nuevamente ese Zoom, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Ok, entonces pasamos a la siguiente y esto es la detección de anomalías que también se encuentra en preview. Ok, esta es una característica que está como para explorar un poco más a profundidad, conocer un poco más qué es lo que hace y todo, pero al menos a modo de ejemplo vamos a ver, ¿sí? Entonces, como característica que se encuentra en modo preview, yo ya lo activé al inicio, lo había activado, entonces ya está activo, voy a quitar lo del Zoom Slider para no tener complicación y poder ver todo de manera mejor, me voy a centrar por ejemplo, no, también creo que es esto de aquí, miren, por ejemplo, ¿no? Yo voy a la parte de Analytics, a la sección de Analytics seleccionando mi gráfico y acá en la parte inferior voy a encontrar una opción de anomalías, ojo que esto de anomalías solamente funciona para cuando tú tienes un campo de fecha en sí o cuando tienes una jerarquía de fechas, si tú solamente jalas año, mes, abajo, no vas a poder utilizar esta opción, necesariamente necesitas un campo que sea de tipo fecha o una jerarquía de fecha, entonces, vamos a darle por acá agregar, ¿no? y vamos a agregar una anomalía, entonces vamos a ver qué es lo que va a ser por acá, aparentemente no ha pasado nada, pero ven que por aquí me aparece como una sombrita, ¿no? unas sombritas de color blomo, ¿no? Entonces está tratando de por ahí detectar esas elevaciones o esas caídas bruscas, ¿no? para poder entender a partir de tus datos qué es lo que está pasando o por qué ha habido esa subida tan abrupta o por qué ha habido esa bajada tan abrupta y te da más información cuando tú te concentras en algún punto en específico, ¿no? Te dice por ahí cuál es el valor mínimo, el valor máximo, el valor en sí, ahora, ¿de qué manera nos puede ayudar esto de acá? A ver, voy a centrarme, creo que en este año que tengo menos información, miren, por ejemplo, acá quizás se ve un poco mejor porque estoy solamente centrándome en el 2014 y solo tengo información de enero y me aparecen por ahí unos puntos, por acá unos puntos arriba. Entonces, rápidamente lo que ha hecho esta opción de analítica es detectar aquellos puntos más raros o que por ahí necesitan un poco de comprensión porque hay una subida muy repentina o por ahí hay un movimiento muy repentino, ¿no? Entonces, incluso nosotros le podemos dar aquí en la sección de anomalías cuánto de sensibilidad queremos que tenga, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle acá, no sé, a un 90%, la voy a dar a aplicar y vamos a ver, ¿no? Que ahora es, te muestra de esta manera, ¿no? La detección de anomalías. Entonces, ¿de qué manera te puede ayudar esto, ¿no? Que si tú conoces aquellos picos o ves aquellos picos, le puedes dar click a esa opción y te va a mostrar por aquí alguna especie de explicación del por qué razón es que podría estar sucediendo esto de aquí, ¿ok? Por ejemplo, te dice, oye, aquí las ventas se elevaron justo el 28 de enero, ¿no? Este, el rango de ventas iba entre tanto y tanto, pero acá hubo una elevación. Y por acá, en donde dice posibles explicaciones, te sale, o en este caso no nos ha salido, pero debería de salirnos alguna explicación como por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿sabes qué? Hemos detectado que justo en ese periodo más clientes solteros empezaron a comprar a diferencia de los periodos anteriores, ¿no? De repente nuestra data que es de prueba no está tan cocinada como para que pueda detectar esas cosas, pero más o menos eso es lo que debería de salirnos en esta opción que dice posibles explicaciones, ¿no? En base a alguna variable en específico te da una respuesta, te dice, ¿sabes qué? Hemos visto que el 10% de los clientes solteros han empezado a consumir más justo en este periodo y por eso hubo una elevación de las ventas, ¿no? Quizás eso nos ayude. Creo que, si no me equivoco, ahí en la opción donde está Find Anomalies, en el panel de visualizaciones, ahí dice explicar por. Ahí tal vez sí agregamos algunos campitos a ver. Por ejemplo, esto de acá también es bueno como dice Keila porque te permite poder agregar, oye, quiero que me expliques la anomalía o una posible explicación en base a, no sé, el color de los productos. De repente por ahí se compraron más de un color en específico, ¿no? En este caso no nos está detectando, no nos está detectando, pero esta es opción, ¿no? Por eso te decía que creo que está como para profundizar un poco más de cómo funciona esta opción en sí y poder encontrar esas explicaciones, ¿no? Si no, le dedicamos un poco más de tiempo y por ahí lanzamos algún videíto durante la semana explicando ahí con una data más preparada para este caso. Sí, yo creo que sí, porque mi data está ahí un poco cocinadita, pero no está tan cocinadita. No está tan cocinadita. A ver si por acá encontramos otro punto. ¿No ves? Por ejemplo, acá tampoco me está lanzando alguna explicación, ¿no? Yo creo que sería cuestión de que cocinemos un poco la data, pero se entiende, ¿no? Se entiende la idea de esta opción de anomalías, ¿no? Quizás por ahí está para automatizarse un poco. Recordemos que está en preview, está en preview, está en vista previa, así que por ahí que se mejoran algunas cosas, ¿no? Se mejoran algunas cosas. Pero esa es la idea de esta opción, ¿no? Que te pueda explicar a partir de esas anomalías que va encontrando cuáles podrían ser las posibles explicaciones, ¿no? En base justamente a eso. Oye, ¿sabes qué? Se compró más de cierto color justo en ese periodo, entonces ya tú te preparas para el próximo periodo o un periodo semejante, empiezas a traer o llenarte en mercadería de los mismos colores y pues van a rayar, ¿no? Unas cositas así. ¿Ok? Entonces, otra de las opciones o de las nuevas características es esta de aquí, Keilita. ¿Ok? Es esta de aquí y con eso cerramos para poder ir rápido, rápido, a lo que es Dataflow, que no vamos a entrar a detalle, vamos a ver de manera general. Cuando nosotros queríamos hacer una selección en el mapa, por ejemplo, ¿no? Yo selecciono a este de acá, ¿no? Que es Estados Unidos y si quiero seleccionar otro, selecciono control y busco otro punto. Ahora estoy filtrando los dos, quiero seleccionar este y busco otro punto, ¿no? O si yo quisiera seleccionar solamente Europa, ¿no? Selecciono este punto con control y el otro punto y el otro punto. ¿Ok? Para poder solo enfocarme en el análisis de Europa, ¿no? Entonces, ahora, esto se arreglaría si es que tú de repente tuvieras una categoría, ¿no? Yo tengo mi jerarquía país, pero yo podría tener mi jerarquía continente y seleccionar o subir a mi jerarquía continente y seleccionar Europa y listo, ¿no es cierto? Pero si nosotros no tenemos esa opción, tenemos aquí ahora una nueva característica que te permite a ti, que te permite, mire, hacer esto, mire, me aparece una cruz, yo selecciono esta área y me está filtrando ahora Europa. ¿Ok? Al fin, al fin salió esta mejora porque, este, de hecho, hay cuestiones como este mapito donde tienes varias burbujitas y en lugar de ir haciendo control, clic, 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 era un poco muy engorroso, ¿no? Sí, un poco tedioso, sí. Sobre todo cuando no tienes esa jerarquía como te comentaba, ¿no? Porque si tú tienes la jerarquía continente a su vez arriba, seleccionas el continente europeo y se acabó. O si tú tienes un filtro ya aquí en Slicer, seleccionas y se acabó, ¿no? Pero si no tienes esa opción y querías, por ejemplo, jugar con tu gráfico o con tu mapa, entonces, ahora está mucho más chévere o más flexible, ¿no? Porque simplemente seleccionas la área que quieres analizar y ya está. ¿Ok? Y si quieres deseleccionar como en todos los gráficos, vuelves a seleccionar un punto o afuera y ya está. Se devuelven los filtros. Ok. Entonces, esas son las características nuevas que han salido de esta actualización de Power BI. Hay muchas más en realidad. Si nosotros vamos aquí ahora a la versión en inglés, por ahí que han salido algunas más y las pueden revisar, las pueden encontrar, como les dije, están en inglés, pero bueno, pues para los que manejan el inglés no hay ningún problema, entran, ¿no? Pero hemos extraído las más importantes, así que está buenísimo. Ahora, rápidamente, aquí en las actualizaciones de noviembre no están las actualizaciones de Dataflows y nos han preguntado mucho acerca de eso, de Dataflows. Entonces, vamos a dar un vistazo general de las actualizaciones de Dataflows en Power BI. Para los que no conocen mucho acerca de Dataflows, les explico, Dataflows, chicos, es básicamente tener Power Query en el servicio de Power BI. Es decir, te va a permitir a ti poder realizar esos procesos de ETLs, pero en la nube. Y tú vas a poder reutilizar esos procesos ya construidos de ETL en tus proyectos de Power BI. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí en mi sección de Dataflows, voy a abrir, ¿no? Incluso si ustedes quieren aprender más sobre Dataflows, de repente por ahí hacemos un pequeño tallercito chiquito para poder aprender más sobre Dataflows, pero de manera general hoy vamos a revisar más que nada las actualizaciones. Entonces, ¿qué cosas ha traído Dataflows? Miren, aquí me está saliendo una alerta, una advertencia y me dice que este Dataflow contiene algunas características que no van acorde con mi licencia. No se preocupen, chicos. Sí, en realidad hay algunas cosas limitantes en el uso de Dataflows dependiendo de la licencia que tú tienes, si eres Pro o si eres Premium. Por ejemplo, el utilizar Merge, el utilizar Append, te lo limita, necesitas tener la capacidad Premium para hacer esas opciones. Y en este caso, modo de ejemplo, yo estaba trabajando así y utilicé lo que era el Merge Query y por eso me sale la alerta. No me sale, o sea, no me causa error, pero no voy a poder refrescar el Dataflow porque no puedo utilizar Merge para mi licencia Pro. ¿Ok? Entonces, miren, ¿de qué manera se ha actualizado este Dataflow? Como ustedes se dan cuenta, básicamente tiene un mismo look and feel que el Power Query del desktop, ¿no es cierto? Ahí, Keila, tú que paras ahí metida con lo del Power Query y haces tus piernas de Power Query y M, es igualito, ¿no? Es igualito, pero sí está trayendo cosas un poco más chéveres que incluso el desktop, ¿no? Entonces, o sea, no es que ya no utilices el desktop porque con el desktop tú te conectas a este Dataflow para hacer reportería, entonces sí lo necesitas, pero cuando tú te quieres conectar a archivos que ya se encuentran en la nube o archivos que ya se encuentran online, pues te conectas con Dataflow y va a ser mucho más rápido, mucho más flexible y está chévere. Ahora, ¿qué actualizaciones ha tenido esto de aquí? Rápidamente, nosotros en el desktop tenemos una opción de View Dependence, o sea, para ver las dependencias, ¿no es cierto? en donde tú puedes ver cierta tabla de qué origen depende o de qué otra tabla depende y todo lo demás. Correcto. Aquí nosotros no tenemos una vista similar, pero sí tenemos un Diagram View que básicamente te va a dar lo mismo, ¿no? O sea, te va a poder mostrar aquí, miren, la dependencia, pero de una manera más, o sea, con un look and feel más chévere porque rápidamente puedes ver un símbolo de filtrado, puedes ver el símbolo del SharePoint que es a lo que yo me he conectado, el símbolo de función, o sea, vas a ir viendo el paso a paso. Por ejemplo, acá en esta tabla que se llama empleados, yo hice un merge con sales territory, ¿no? Entonces, por eso es que me aparece eso de, oye, necesitas ir a premium porque no hay esa capacidad. Pero nosotros podemos ver, acá hay nueve pasos, entonces yo expando y acá veo los nueve pasos que se han realizado. Incluso puedo eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, este de acá, voy clic derecho, delete, ¿no? Y también puedo desde aquí empezar a crear nuevos pasos, ¿sí? O sea, para poder empezar a trabajar de una manera más verástica. Este cambio está chévere, está bonito, no sé a ti, Kela, ¿qué te parece? De hecho, sí, mira, porque te da una vista general, literal, de todos los pasos que has realizado sobre cada tablita o sobre cada resultado. Y a diferencia, justo así se hincapié con que era similar a lo del UDependence del Power Query, el de Power Query es un poco más estático, un tipo más mapa conceptual, porque no te da tanta opción de poder ver a tanto detalle como lo que podemos encontrar aquí, ¿no? A mí me gusta, la verdad. Sí, a mí también me gusta, la verdad. Pero sí siento que todavía hay que meterle un poco más de punche para los pasos, ¿no? Porque creo que no hay muchos, cuando yo le doy clic derecho o quiero agregar un paso adicional, bueno, aparecen todos los pasos, pero nosotros estamos muy acostumbrados a aplicar un paso y ver resultados, ¿no es cierto? Aplicas un paso y ves resultados. Entonces, en este caso, veo que te mantienen las dos vistas, ¿no? tanto lo que es el esquema, pero también te siguen manteniendo lo que vendría a ser la sección de, ¿dónde está? La sección de los mismos pasos. Acá está. O sea, el preview de los datos, ¿no? Mientras vas aplicando pasos, ahí vas a ir viendo qué resultados te va a empezar a dar. Ok, acá estamos. ¿No? Entonces, eso sí está chévere por ahí que quizás se vaya actualizando cada vez más, más y lo podamos ver incluso más chévere, pero hasta ahorita me gusta. Me gusta bastante, rápidamente puedo ver qué pasos estoy aplicando, desde aquí puedo empezar a aplicar pasos, ¿no? Y por acá ver los resultados. Ahora, otra de las cosas que me ha gustado muchísimo y lo agradezco, lo agradezco, ¿por qué? Porque yo me he conectado a Salesforce. Entonces, cuando tú te conectas a Salesforce desde el desktop, suele ser bastante pesado la conexión, ¿no? Y traer los datos y los números y todo lo demás. Entonces, yo lo que he hecho es utilizar Dataflows y es súper rápido. Entonces, ¿qué pasa, no? Que a veces yo quería validar ciertas cosas con los usuarios y negocios y me decían, antes de cargarlo el modelo, quería validar algunas cosas, ¿no? Y me decían, oye, ¿me puedes pasar ese código donde te está saliendo que, no sé, que la venta se dio en negativo o algo por el estilo y yo no podía copiar el código, entonces tenía que escribir el código o mandar un pantallazo del código, pero ellos lo querían copiar, control C, control B, porque es más fácil. Pero ahora, tienes la opción de, la misma opción que tienes en el Power Query Desktop de darle clic derecho y copiar solamente esto que se encuentra acá, o sea, la data que se encuentra acá, le das copiar y lo puedes pegar, o sea, te estás llevando el valor que se encuentra aquí, ¿ok? Te lo copias y te lo pegas, entonces, eso está chévere porque como les digo, a mí me ha pasado muchas veces, reiteradas veces, en las que he tenido que copiar un código pero no podía, o sea, una línea, un valor nada más y no podía, entonces, ¿qué hacía? Lo copiaba y a veces esos códigos eran caracteres de 10, 12 y pues me demoraba ahí y eran números con letras, números con letras, entonces, está buenísimo, está buenísimo esto de acá y una última característica, hay más características, chicos, yo creo que para entrar a Dataflows hay que profundizar más pero una de las últimas características con la que ya nos vamos es la siguiente, miren, yo estoy aquí en mi desktop, voy a ir acá donde dice Transform Data para poder ir al editor de consultas que se encuentra en el desktop y yo acá tengo este archivito que está conectado a SharePoint, entonces, yo le voy a dar copiar a esta consulta, a esta tabla, le voy a dar copiar, voy aquí a mi Dataflow y le voy a dar pegar, ok, le voy a dar pegar y qué es lo que va a pasar, me va a copiar la consulta, de esta manera, me copió la consulta, acá tengo, la consulta que tenía en el desktop la tengo acá, ya me la pasé, ok, y eso está súper chévere, me gustó bastante porque a veces cuando ya quería migrar algunas cosas que se encontraban en el desktop y pasarlas a Dataflow, tenía que volver a hacerlas o copiar todo el código y pegarla en el editor de consultas, pero que es más rápido, ¿no? Copias la consulta, vas, control B y ya está, ya tienes la consulta ahí arriba. ¿Qué te parece, Keila? Nos va a ahorrar muchos minutos, muchas horas ahí de un esfuerzo innecesario, ya con esta la hacemos al toque, Yuli. Sí, la hacemos al toque, vamos a migrar todo a Dataflow. Bueno, entonces, hemos revisado algunas características, si queremos entrar un poco más a detalle, pues nos tomaría mucho más tiempo, incluso ustedes, ya les conté, pueden entrar aquí a la página misma de Power BI para que puedan conocer un poco más acerca de las características, no solo de la herramienta propia del desktop, sino también características como por ejemplo en este caso de Dataflow que viene como que una actualización aparte de, entonces ahí hay varias cosas que se han ido modificando, potenciando, ¿no? Entonces la idea es que pues puedan ir conociendo un poco más a profundidad acerca de esto, de repente por ahí coordinamos Keila para hacer un workshop o algo por el estilo, o un live para revisar un poco más las características o más que características para conocer a Dataflow, ¿no? para conocer Dataflow y que sepan que existe esa opción en Power BI para los usuarios con licencia Pro y para los usuarios con licencia Premium que tienen muchas más capacidades todavía. Sí, sí, no veo por qué no, mira, hay que fijar una fecha, ponemos y sacamos ahí un evento chiquito y explicamos a detalle o a mayor profundidad esta parte, porque de hecho este tiempo que justamente hemos enfocado a comentar las actualizaciones que a nosotras nos ha gustado más o que están en nuestro top por lo menos, nos va a quedar muy corto, de hecho ya casi estamos volando en el tiempo, pero nada, ahí vemos un espacio y lo comentamos, no veo por qué no. Sí, igual yo creo que ahí ya nos van a dejar sus comentarios si quieren verdaderamente aprender más acerca de estos temas, déjenos ahí sus comentarios, nos dicen qué cosas quieren aprender, qué cosas quieren que toquemos, recuerden que nosotros tenemos también nuestra sección de Kais Learning Space en YouTube, en donde nosotros estamos lanzando diferentes videos acerca de Power Query M, acerca de DAX, de visualizaciones, entonces por ahí que también pueden interactuar con nosotros y dejarnos sus comentarios para poder conocer un poco más acerca de las cosas que ustedes quisieran aprender, ¿ok? Entonces, esto ha sido nuestro primer Live Review, Keila. Y antes de terminar, Yuli, para ti, ¿cuál ha sido tu top 3? Si lo tienes que enumerar, en mi caso, a mí por lo menos me gusta el tema de los cambios que han habido en la capa de modelo, el tema de los iconitos, el tema de saber el origen de las, o el tipo de conexión de nuestras tablas, también me gustó lo del Zoom, que podemos ajustar tanto vertical y horizontalmente a nuestros gráficos, y la detección de anomalías, claro. ¿En tu caso? Sí. Bueno, en mi caso, lo mismo que ti. En mi caso, sí, me acuerdo. Bueno, en el mismo orden, bueno, lo primero que me gustó fue lo del modelo, el cambio de vista del modelo. Me gustó también lo del Zoom, este, creo que por ahí hay cosas un poco más que indagar de repente. Lo de la detección de anomalías, como te dije, hay que ver bien cómo es que funciona, ¿no? Y de repente por ahí encontramos la fórmula para poder hacer un ejemplo un poco más práctico, pero la idea está bravaza, ¿no? La idea está súper chévere de que, en base a los puntos más altos o los picos, encontremos explicaciones a través de nuestro dato de forma automática, ¿no? Entonces, está muy buenísimo eso de ahí. Claro, sin desmiser las otras actualizaciones, por supuesto. Todo no tiene betón. Bueno, Keila, entonces, ya nos estaremos viendo en un próximo Live Review, en la próxima actualización de diciembre, así que vamos a estar atentos a esas nuevas características para también poder revisarlos con todos ustedes, y no se olviden de seguir a la página de Kites Consulting, seguir el canal de YouTube para seguir aprendiendo junto con nosotras. Sí, chicos, no se olviden ahí nuestra serie de DAX, nuestra serie de Power Query, ahí los esperamos. Y nada, el próximo diciembre, entonces, nos vemos. El próximo diciembre yo estoy haciendo el artículo, así que espero que me estén leyendo, ¿eh? Si no, como en fan los mando y mis correitos con mi artículo. Listo, Keila. Entonces, ya nos estamos viendo. Chao, Keila, y bueno, chao a todos. Chao, Bye.